En C5N acaba de hablar la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y hay algunas novedades respecto a posibles o potenciales restricciones. La información con Mauro Albornoz. Mauro, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace minutos nada más, en declaraciones radiales, Carla Bisotti, la Ministra de Salud de la Nación, anunció que efectivamente Alberto Fernández va a anunciar medidas restrictivas de endurecimiento de los controles antes de fin de semana. Esto que lo habíamos anunciado en el día de ayer, que se venían restricciones con respecto a lo que pasaba en Brasil, pero una declaración muy importante de Bisotti cuando le preguntaron si iba a haber medidas de restricción de confinamiento como sucede en Europa, y lo que dijo es que si hay un aumento, vamos a decirlo textual, pero dijo que si hay un aumento exponencial de casos, las reducciones van a ser por franja horaria y no por confinamiento total. Es importante ese dato porque muchos estaban hablando de saber si iba a haber una cuarentena fase 1, ¿no? Bueno, pero es una novedad de la que no veníamos hablando, por eso me parece que es la declaración más importante que acaba de hacer la Ministra. ¿Eso qué implica, Mauro? Por ejemplo, uno supone la reducción de horario de gastronomía, ¿no? Bares y restaurantes. Exactamente, ¿no? Reducir, recordemos que hubo una ampliación del horario en un momento, pasó de 1 a 2 de la mañana, en algunos lugares empezó, incluso en la provincia de Buenos Aires, a extender más tiempo. En la provincia de Buenos Aires hay casamientos. Claro, y no hay restricción horaria, me parece, ya en la provincia. No, 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 no hay, digo, hay casamientos habilitados, no estamos hablando de fiestas clandestinas, sino eventos en salones, digo, la policía está al tanto, ve un montón de autos en la puerta, nada es oculto, digamos. Sí, por eso es muy importante esta declaración de Carla Bisotti, obviamente dijo que se iba a analizar la situación epidemiológica concreta, ¿por qué? Porque en el día de ayer hubo un aumento de casos y ella lo que dijo es, bueno, un solo caso, un solo día, hay que analizarlo en un contexto y no solo lo que pasa en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel poblacional. Dijo que la provincia de Córdoba y Mendoza también hubo un aumento exponencial de casos, por eso es que se va a analizar el contexto para tomar también una medida, lo que sí confirmó es que va a haber una medida concreta por parte del presidente Alberto Fernández. Ayer Felipe Sola, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que iba a salir esta medida a través de un DNU. Bueno, todavía no está confirmado si va a ser efectivamente a través de esta normativa o si va a haber algún tipo de cambio con respecto a cómo se anuncia, ¿no? Mauro, lo que por ahora no hay, ni pareciera que vaya a haber, es ningún tipo de restricción hacia la circulación interna dentro de la Argentina, eso sigue tal cual está, ¿no? Eso por el momento sigue tal cual está, vamos a mostrar cuál es lo que se está analizando y concretamente qué es lo que dijo, no es oficial hasta el momento, pero sí dijeron que están trabajando en esto. Antes del fin de semana, Mauro, esto sería, bueno, hoy miércoles, feriado, no creo que ocurra. ¿Viernes será? ¿Entre jueves y viernes? Exactamente. Entre jueves y viernes. Porque esta medida va a empezar a regir a partir de este fin de semana, por lo cual exactamente... Jueves o viernes. Exactamente, quería buscar justamente la textual que dijo la propia ministra como para que todos lo tengan en... Acá está, ¿quieres que te ayudo con eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Justo igualmente, sí, mencionar, mencionar. Si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más rápido posible con disminución de la cantidad de personas, pero no apuntando a un confinamiento. Exactamente, importante esta declaración, es muy importante lo que dijo recién la ministra de Salud, porque mucho se está hablando de si volvía a la fase 1 en la Argentina. Bueno, pero en realidad eso siempre fue más algo que se rumoreó, entre la sociedad, a pie, digamos, entre cualquier ciudadano común que desde el gobierno. De hecho, nunca se dio a entender desde ningún Estado, ni el nacional, ni los provinciales, que decidía volver a una fase 1. Exactamente, lo que sí se hablaban eran controles, sí, en la situación de Brasil. De hecho, en el día de ayer se acuerda que habíamos hablado dos medidas que finalmente se confirmaron, mayores medidas a Brasil y un PCR que finalmente va a ser pago. Acá lo estamos teniendo. Los argentinos que vengan del exterior deberán pagar por el PCR. Esto ya está confirmado, están trabajando en la implementación, lo habíamos mencionado, todos aquellos que vengan del exterior van a tener que pagar el PCR. Mucha gente dice, bueno, pero aquellos que se fueron al exterior, por ejemplo a Miami, pagar 6.000 pesos acá no les va a cambiar tanto, no los va a desalentar tanto. No va a gustar igual. Aunque uno tenga la posibilidad económica de hacerlo, yo creo que es una medida que desalienta. Guste o no, es una medida que desalienta. Bueno, lo que ellos remarcan es, fíjense, porque lo que ellos me dicen, no solo es 6.000 pesos acá, tienen que también pagárselo allá. Entonces son, por ejemplo, en algunos casos son 100 dólares, 60 dólares, más los 6.000 acá, bueno, puede llegar a impactar. Y un dato que dijo la ministra hace minutos también, que me parece muy importante, es que no están analizando en el aislamiento en hoteles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos habían comentado que la cuestión de la logística era muy compleja? Bueno, lo confirmó, no están pensando en un aislamiento en hoteles, aquellos que vengan desde el exterior, información que hace minutos nada más. Eso molestaba más que pagar el PCR, porque eso implicaba no ir a tu casa, al regreso de un viaje, estar aislado 10 días en un hotel, no es lo mismo, no es la misma comodidad, no es la misma situación psicológica, incluso si se quiere. Que haya negado eso me parece que es muy importante. Muy importante, muy importante lo que mencionó Carlos Bisotti. Ahora, Mauro, en caso de que esto se oficialice, que ya está adelantado y parece que va a ser así, absolutamente todos los argentinos que vengan del exterior, no importa si es vía marítima o aérea, tienen que hacerse el PCR. En principio es aérea. Aérea. Aérea, recordemos que las fronteras terrestres están cerradas legalmente. Pero te preguntaba por Uruguay, por ejemplo, ¿no? Buquebus. ¿Sigue funcionando? Buquebus hace poco, no sé. Buquebus, por el momento, creo que no está funcionando del todo. Hubo una vuelta atrás, una marcha atrás con respecto a esa medida que se había anunciado en enero, bueno, se fue pasando. Bueno, las medidas concretamente desde donde se va a hacer el PCR es en Ezeiza. ¿Y el PCR, digamos, cuando llegás, te lo tenés que hacer y tenés que esperar el resultado en Ezeiza? Bueno, eso es lo que se está definiendo. Lo que dijo Carlos Bisotti hace minutos nada más es, no están pensando en un aislamiento en hoteles, pero sí en sus domicilios. Eso es lo único que sabemos hasta el momento, seguramente cuando Alberto Fernández dé más declaraciones sobre cómo se van a llevar adelante estas medidas, vamos a saber específicamente cómo son. Estamos, a ver, estamos con la información confirmada porque tampoco queremos evitar especulaciones o rumores que finalmente no se den. En el día de ayer nosotros fuimos con esta información porque me la habían confirmado desde distintos ministerios y por eso es que lo anunciamos. Claro. Obviamente una vez que lo confirmen vamos a dar más detalles. Lo concreto, Die, es que sí van a tener que pagar por el PCR y que va a ser para todos aquellos que vengan desde el exterior. Y esto también, Die, Luli, lo habíamos mencionado ayer, más restricciones a vuelos en el exterior, especialmente Brasil. Va a bajar la frecuencia. Bajar la frecuencia. Hasta el momento hay una reducción de un 70%. Lo que me remarcan es que si sigue reduciéndose va a ser casi, bueno, casi un total. Lo que remarcan en algunos lados es que se está hablando de cinco vuelos al exterior por día. Nada. Es muy, muy poco. Muy, muy poco. Muy poco. Muy poco y obviamente el impacto también en todos aquellos que son trabajadores de las aerolíneas que también seguramente se espera algún tipo de medida porque siempre de acompañamiento en cuanto a apoyo, como hubo ya el ATP. Sí, miedo de quedarse sin trabajo. Exactamente. Miedo de perder la fuente laboral, me parece que va por ahí la cosa. Recordemos que vuelos de todas maneras nacionales no se restringieron, no se bajó la frecuencia, están saliendo, yendo y viniendo. Sí, eso es importante que lo mencionemos. Desde Aeroparque incluso ya. Desde Aeroparque, por ejemplo, muchos viajes también en cuestiones que tienen que ver con la Semana Santa. Se implementarán desde este fin de semana y también en Semana Santa desde y hacia el exterior. Son medidas entonces que se esperan en los próximos días después de que Carla Bisotti hace minutos nada más haya confirmado esta noticia. Quédate más, güey, porque vamos a hablar ahora de la vacunación, específicamente de lo que ocurre en la pandemia.